7 de cada 10 jóvenes que concluirán el nivel medio superior no saben qué estudiar. Es por ello que la Secretaría de Educación en Guerrero, junto a 35 instituciones públicas y privadas, acercan a los jóvenes la oferta educativa, así como beneficios como becas y nuevas estrategias educativas. La presidente del sistema DIF Guerrero, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, inauguró este jueves la primera feria educativa y el primer encuentro tecnológico de la educación superior, en la cual se espera una participación de más de 8 mil estudiantes, que en este espacio miles de jóvenes asisten con la ilusión de orientarse para el futuro. Aquí, los sueños comienzan a tomar forma, con instituciones que los llaman para convencerlos de ser su mejor opción. Pues miren, hoy nos reunimos los directores del Tecnológico Nacional de México aquí en Guerrero, con el objeto de dar a conocer a nuestras autoridades y a todos los medios de comunicación, donde la 63ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Cámara de la Unión y la Comisión de Ciencia y Tecnología, otorgaron un reconocimiento al Tecnológico Nacional de México, mismo que recibió nuestro director general, en reconocimiento a sus 70 años de vida académica en contribución a la tecnología. ¿Quién ha dejado el Tecnológico a Guerrero? Bueno, primero que nada, generaciones y generaciones de personas que han concluido sus estudios y que hoy se desempeñan en todos los medios industriales, sociales, políticos, creo que esa es una gran contribución que ha hecho el Tecnológico Nacional de México, antes los tecnológicos que están aquí reunidos. El Tecnológico Nacional de México tiene 600 mil alumnos repartidos en toda la República Mexicana, 17 mil. En el Estado de Guerrero, 17 mil alumnos en la última estadística que reportamos. Contamos con siete programas educativos, ingeniería electromecánica, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería bioquímica, ingeniería en gestión empresarial, licenciatura en administración, contador público y nuestro posgrado que es la maestría en sistemas computacionales, que tiene un reconocimiento en el Programa Nacional de Calidad, el PNPC. Y es que hoy en día las exigencias y expectativas de los jóvenes son mayores. Buscan carreras universitarias novedosas, donde la práctica sea mayor que la teoría y el equipamiento sea de vanguardia.